Bien, buenos días jóvenes. Hoy tendremos lo que es una clase de emprendimiento y gestión. Vamos a trabajar con lo que es el texto de segundo bachillerato. En este caso, en esta ocasión, voy a presentarles unas diapositivas. Igual yo les voy a dejar este documento en cada grupo. Bien, el tema que vamos a desarrollar, que también nos indicaba la ficha pedagógica que tenemos que ver, son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellas que nos ayudan a resumir en un solo valor un conjunto de datos. Se representa como un valor centro, como por ejemplo lo que es la media aritmética, o también llamado promedio. La media aritmética se utiliza para obtener la suma de todos los elementos de una serie de datos, entre la cantidad de los elementos que corresponden a la serie. Entonces, aquí tenemos la fórmula, la fórmula estadística, en este caso, y el ejemplo. Como vemos en esta imagen, el ejemplo dice el promedio en kilogramos del peso de las mujeres estudiantes de primero bachillerato, en los datos, ¿no? Entonces, tenemos aquí varios valores. Tenemos una tabla de valores. De aquí, tenemos 39 estudiantes, o 39 valores. Entonces, en la parte de abajo me dice, de acuerdo con la fórmula, se deben sumar los resultados. En este caso le da 1868. Y dividirlos entre el número de estudiantes, que es 39. En consecuencia de eso, entonces, me da el resultado que la media aritmética corresponde a 47.9 kilos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Otra forma de obtener el promedio es mediante la agrupación de resultados, la agrupación de datos. En este caso, en estadística, se la conoce como una tabla de frecuencias. Aquí tenemos una tabla, una tabla que indica el símbolo, ¿verdad? Y la X, en este caso, corresponde al peso. Estamos presos entre 52, 53, hasta 58 kilos. Y N corresponde a la cantidad de frecuencias correspondiente a ese peso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la tabla. Para que ustedes entiendan mejor, entonces, X corresponde al kilogramo en peso. Y la N, la cantidad de estudiantes, la cantidad de valores que se repiten con respecto a ese peso. Y en la parte derecha tenemos, para ya sacar nuestro promedio, nuestra media aritmética, lo que es X por N, se hace la multiplicación de los cuatro datos obtenidos de los 52 kilos, que me va a dar 208. Así para todas las series, las llamamos acá, y me va a obtener el resultado. En la parte de abajo, el promedio. Entonces, ahí vemos el análisis correspondiente a lo que es la media aritmética o promedio. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva, donde nos muestra lo que es ahora la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana es el valor medio de la secuencia de datos, el valor que se divide en dos partes numéricamente iguales. Bien, entonces, aquí podemos observar la tabla, otra vez la tabla. Esta vez ponemos un índice, que es el número de estudiantes, y el peso. Como observamos, la tabla también está ordenada, ¿verdad? Ordenada el número límite inferior, que es 42, hasta el límite superior, que es 55. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la mediana? Entonces, sabemos que hay la cantidad de estudiantes, que es 39, ¿verdad? Por lo tanto, la medición es de 20, que se divide exactamente por la mitad, a la secuencia de datos, ya que existen 19 mediciones antes y 19 mediciones después. O sea, que el número 20, según la número de estudiantes, en el orden que está el número 20, ese valor, ese peso, corresponde a nuestra mediana, que en este caso, la tabla es el 48. ¿Por qué el número 20? Porque a su izquierda hay 19 valores y a su derecha también hay 19 valores, que en total suma, más el veintiago valor, son 39 datos. Así se extrae lo que es la mediana. Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad de datos es par? Entonces, aquí tenemos el proceso, la fórmula, podemos decir, n más 1 dividido para 2, que es la fórmula para encontrar nuestra mediana, siempre y cuando la cantidad sea impar. ¿Y qué pasa cuando sea par? Entonces, aquí tenemos una tablita de 10 datos. 10 datos es par. El que se escoge, se busca el centro, ¿no? De los 5, de los 5 primeros, el último valor y de los 5 siguientes, el primer valor. Aquí indica si el tamaño de la muestra es un número par, entonces la mediana será el valor promedio entre los dos datos que dividen la serie. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos el dato 5, que es 46, el dato 6, que es 48. ¿Cuál es la mediana? ¿Verdad? En este caso es 47, que me va a dar el promedio. Seguimos a la siguiente diapositiva. La siguiente medida es la moda. La moda es el valor que más se repite en una serie de datos. Por tanto, se escoge el mayor nivel de frecuencia de la serie. Aquí tenemos un ejemplo de 14 datos, ¿verdad? 14 datos, en los cuales aquí me marca que el 45 es el valor con mayor frecuencia. Vemos en la tablita de distribución, que está aquí en la parte de en medio, 45 se repite 5 veces. Por lo tanto, la moda es el 45. ¿Por qué? Porque se repite ese valor por 5 veces. Hay casos en que se dan que los datos que nosotros extraigamos puede ser multimodal. O sea, por ejemplo, en el ejemplo de abajo tenemos bimodales, que significa 2 modas. ¿Por qué? Porque el 44 aquí en el ejemplo se repite 4 veces y el 46 también se repite 4 veces. Por lo tanto, hay 2 modas en esta lista de datos. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, algo que podamos representar aquí en el programa de Excel. Tenemos aquí, por ejemplo, las asignaturas, en este caso las calificaciones de la asignatura. La asignatura de aprendimiento, el curso tercero bachillerato, el quimestre primero, número de estudiantes que se fueran evaluados, 25, y las calificaciones. Entonces, aquí tenemos las calificaciones que han sido obtenidas en forma aleatoria, al azar, de los 25 estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a sacar las tres medidas de tendencia central. En este caso es, primero, la media media aritmética. La mediana y la moda. ¿Sí? Bien, para esto necesitamos, primeramente aquí, bien, la media aritmética, como estamos en Excel, podemos utilizar la fórmula o la función promedio. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer es esto, igual, promedio, paréntesis, y selecciono todo el rango de valores. Cierro paréntesis, entro. ¿Ok? Siete es la media aritmética. Así podemos ver que si salió con decimales, podemos utilizar los decimales. Aquí. Y ahora andamos un poco, entonces, siete punto cuarenta y ocho, ya mostrando su valor con decimales. Bien. La mediana, ¿qué decíamos que era la mediana? Como hay veinticinco valores, ¿verdad? Lo dividimos para dos, y el punto medio, ese es el que será la mediana. Entonces, primeramente necesitamos que estén ordenados nuestros datos. Entonces, voy a ordenar, selecciono todos los valores, pongo a ordenar de menor a mayor. ¿Vale? Vamos a ordenar, en este caso, por fila. Aquí tenemos ordenados los valores. ¿Sí? Entonces, tenemos veinticinco valores. En este caso, el doceado valor, doce a la izquierda y doce a la derecha, el treceado valor es nuestra mediana. Entonces, voy a ir a colocar el índice, puede llamarse índice. Colocamos un índice en la parte inferior y decimos que el número trece, ese es nuestra mediana, que es el siete. ¿Bien? Entonces, ahora descubramos lo que es la moda o si este grupo de datos tiene una multimoda o un bimodal. Así que tenemos el siete, tiene una frecuencia de siete números. ¿Verdad? Tres, seis, siete. Entonces, aquí tenemos el siete. ¿Cuántas veces se repite el siete? Siete veces. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo pequeño, rápido, para obtener lo que es las medidas de tendencia central. ¿Ok? Ahora ustedes van a realizar lo que corresponde a las actividades del texto. aquí está estas actividades, ya las voy a poner también en un PDF, solo las páginas que son la página 70. Pueden resolver la actividad 1, que es una definición. ¿Sí? Vamos a ver aquí, tenemos la página 70. La página 70 pueden resolver la actividad 1, que es una definición. La actividad 2, que es para la resolución, para resolver. Tiene dos literales que pueden resolver. La actividad 3, de la página 71, pueden resolver. Ahí me da también la fórmula, si la pueden hacer en Excel. Si no tienen computadora, bueno, la hacen en el mismo formato que tenemos aquí de nuestra actividad. Y, para resolver lo que es moda, en la página 74, esta, ¿verdad? resuelven lo que es el número 1 completo. Ahí está para resolver lo que es mediana y moda. ¿Ok? Solo hasta ahí, cada página 74. Bien, yo les dejo así mismo los documentos respectivos para que realicen sus actividades. Nos vemos hasta otro momento. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.